Y ahora presentamos otro golazo Eso sí, traición y dolor para todos ustedes ¡Sí, sí, sí! ¡Dónde caen las cerecitas, se riven los brazos! ¡La machita va a salir, se riven las manos! ¡Sí, sí, sí! Con esa canción yo me lloro, ¿eh? Yo me suro Y como dice ¡Y la paloma es arriba! ¡Ey, ey! ¡Y la paloma es arriba! ¡Sí, sí! ¡Y la paloma es arriba! ¡Ey, ey! ¡Ya arriba, ya arriba! ¡Ya le dice! ¡Tensionaste mi corazón! ¡Engañaste mi corazón! ¡Tensionaste mi corazón! ¡Engañaste mi corazón! ¡Celón! ¡Como sí! ¡Escúchalo, escúchalo! ¡Me enamoré! ¡Qué pasó! ¡Dilo, dilo! ¡Pero carajo, qué sucedió! ¡A ver, no sigues, a ver, a ver, a ver! ¡No conocí! ¡No conocí! ¡Me enamoré! ¡Pero carajo, qué sucedió! ¡Loco estamos fuertes! Si yo te quería Si yo te quería Si yo te amaba Más que a mi vida ¿Por qué? ¿Por qué te alejaste? ¡Loro! Si yo te alejaste Si yo te quería Si yo te amaba Más que a mi vida ¿Por qué? ¿Por qué te alejaste? ¡Por qué te pasaste! ¡Pero carajo, se salió contigo, yo, baby! Si yo te quería ¿Qué pasó? Si yo me amaba ¡Pero carajo, se salió contigo, yo, baby! ¡Pero dime, por favor! ¡Tú piste con ella! ¡Tú piste con ella, anda nomás! ¡Pero carajo, se salió contigo! ¡Pero carajo, se salió contigo! ¡Y gracias, dice, dice, lo hice, la vivena! ¡Me conocí! ¡Y gracias, dice! ¡Me enamoré! ¡Pero! ¡Que se escuche! ¡Loro! ¡Sí! Si yo te quería Si yo te amaba Más que a mi vida ¿Por qué? ¿Por qué te alejaste? ¿No te querías? Sí ¿Te amasas? ¿Más que? ¿Por qué? ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué te amasaste? ¿Por qué? Yo lo dije, señor Pará ¿Así son los varones, sí o no? No todos somos iguales Eso Gracias Agarril Mendoza, Ioni Tadeo Niva Beauty Eso Sigue Palmas arriba quiero, me quiero Y las palmas arriba quiero, me quiero Y las palmas arriba quiero, me quiero El grado de la chica Presionaste mi corazón Engañaste mi corazón Menciones de mi corazón Y ahora Lo cantamos Que se escuchen Conocí Y recuerda chicas Me enamoré Pero carajo, ¿qué sucedió? Y ahora lo cantamos, a ver y recuerda Me enamoré, ¿qué pasó? Díselo Díselo Pero carajo, ¿qué sucedió? Díselo 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 Porque, porque te alejaste Díselo 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 ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Leoani Chávez! ¡Sí, sí, sí! ¡Y así, Leiva Chávez! ¡Vale, agradeces! ¡Leo! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Sigue bailando! ¡Eso, sí! ¡Sigue gozando! ¡Sigue bailando! ¡Gladivalízate! ¡Eso! ¡Adel Nolasco! ¡No bailamos! ¡Esmeralda Chinchay! ¡Gracias por los hermosos uniformes! ¡Eso! ¡Gladiza para los amigos Daniel Alanda Sáenz! ¡Para Robert Martínez Peña! ¡Para! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Gay de Ríos! ¡Para el ingeniero Oscar Calle! ¡Y para la empresa! ¡Ya nos vamos! ¡Gladosa! ¡Con Dipsack! ¡Sigue, sigue! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso! ¡Para mis amigos de Odio Motors! ¡Nada! ¡Odio Caballero! ¡Gladá! ¡Sigue bailando! ¡Eso, sí! ¡Sigue gozando! ¡Sigue bailando! ¡Gladivalízate! ¡Muévanse! 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 ¡Muévanse con el bulo! ¡Muévanse con la cintura! ¡Muévanse con la calera! ¡Sopatía Zabarri! Buenas con la cerecita por ahí Gracias Gracias papi El saludo Escúchale un saludo Así nomás Gracias por las hermosas recitas